¡Qué sorteo guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores ADCs del meta actual, ¿vale? Parte 1 Eh... digamos que vamos a hablar de unos campeones un poco que están... bueno, un poco no, ¿qué coño? Están muy rotos, están muy rotos, muy rotos En comparación con todos los demás ADCs que hay en el LoL, ¿vale? Evidentemente sí que es verdad que... Algún más que... algún otro dirá, joder, te repites mucho Es verdad, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque en cada parche yo os digo los campeones que están más rotos En plan, en escala de ratio de baneo, ratio de victorias, partidas jugadas totales con él, etcétera, etcétera Son los campeones más rotos de cada parche Y yo los digo, porque la gente me lo pide, y yo los digo Si se repiten es porque siguen estando rotos Y es porque también Riot Games no hace una puta mierda para bajarles un poco, ¿no? Porque cuando un campeón... yo lo dije en la anterior guía que hice de los top Cuando un campeón está tan roto y lleva 7 parches siendo el número 1 o el 2 Por algo es, tío, no puede ser un desbalance o que el campeón esté demasiado roto No, 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 no queda Ya cuando pasas en 15 parches más y sigues estando en el top 1 o 2 Pues entonces dirán, mmm, aquí falla algo y dirán Ah, vale, vale, bueno, vamos a nerfearlo un poco a ver si pasa algo, ¿no? A ver si... Así que nada, vamos a empezar con el mítico campeón que ya dije en el parche anterior Y sigue estando roto y es... es real Sí, ese es real, tío, es así, yo que sé Sigue estando roto, ¿por qué? Pues porque tiene muchísimo daño, tiene mucho alcance Toca las pelotas, bokea de puta madre, en fase de líneas no las pasa putas, no es como Vayne Que en fase de líneas las pasa putas, en early es puta mierda, tal Es real, en early sí que es verdad que por pillarse la lágrima de la diosa Digamos que baja un poquito, ¿no? Digamos que en comparativa con otras a veces baja un poco el listón Pero sigue estando roto, y de cojones además sigue estando roto Incluso con la lágrima Que hay gente, por ejemplo, el otro día vi un vídeo faker de gusandas real y tal Y la lágrima no se la pilló de primera, si yo me quedo en plan, ¿no? ¿Qué cojones? Se pilló otro sitio en mitad y dices, hostias, pues a lo mejor hasta renta más Y claro, también depende de la liga en la que estés y quiénes sean tus aliados y quiénes tus enemigos Pero bueno, una AC real está en el top, ahora mismo es el AC más roto Si no es el más roto, bueno, ¿qué coño? Si es el más roto De todos los ACs que voy a decir, él es el más roto Evidentemente, y bajo mi opinión personal, si es que la queréis saber Hay alguna AC que puede llegar a reventar a un AR Pero es que, ¿qué pasa con AR? Es que a la hora de escapar es el ADC que mejor escapa Y ya no solo eso, sino que tiene demasiado ramo y demasiado daño, demasiado burst De una simple WQ que te tira desde muy lejos sin que te puedas ni acercar Y te quita la mitad de la vida, incluso siendo tanque Es lo raro, ¿no? Es como que cojones, tío No sé si es que tienen que cambiar a AR como tal O tienen que cambiar algún ítem de ADC Que a veces pasa Que a lo mejor tienen que cambiar algún tipo de ítem que se suele pillar con X ADC Si por eso se desescalan tanto Porque hay objetos, evidentemente, que están mucho más rotos con un campeón que con otro En plan, hay objetos que están más rotos con este ADC que con este otro ADC Que es la puta de que si cambian ese objeto El ADC que está muy roto, desescala un poco Pero también afecta a otros campeones porque no se cambia el campeón en sí Sino el objeto que se pierde con ese campeón Esa es la putada, ¿vale? Por eso mismo imagino que es complicado hacer un balanceo Pero bueno, para eso hay desarrolladores Hay jugadores pros y hay gente que estudia el juego para desescalar a esos campeones Pero yo sigo manteniendo mi opinión Un personaje que lleva 7 parches siendo el top, tío, algo pasa No sé qué coño es, pero algo pasa, tío Hacerle algo porque es que... Y el real pasa, ya llevo 3 parches seguidos o 4 diciendo que es que está en el puto top De los 5 mejores Y ahora mismo más aún Así que me da que para el siguiente parche a lo mejor si viene un nerf de real, no lo sé No lo sé con seguridad, pero si no en este parche en el siguiente ya En plan, si no es en el parche que viene en el siguiente a ese, entonces sí Porque, tío, otra vez en el tober No puede ser, tío, no puede ser Tiene demasiado daño Demasiado rango, demasiado daño En early game no las pasa putas porque puede formar perfectamente bajo torre En mid game es la puta hostia Siendo en el sonido En mid game es la hostia Y en late game es más aún Es la hostia aún más Incluso es que es... No sé Es un desbalanceo Así que encima puse muy bien Es difícil pillarle Y si tienes un support a tu lado que te defienda bien Entonces, bah, no te mores Pero bueno, quitando el fucking es real Vamos a ir con otro campeón Que dije en el parche anterior Y creo que en el anterior a ese Aunque no estoy del todo seguro Y es Vayne, ¿vale? ¿Por qué Vayne está tan rota? Evidentemente ahora mismo Bueno, ahora mismo, ¿qué coño? En estos parches Está el meta del tanque, ¿vale? El tanque está muy roto Sí que es verdad que hicieron un buff a los ADCs Y los ADCs ahora están muy rotos Y yo siempre he opinado que el ADC estaba muy roto, ¿vale? Lo único que la gente se quejaba Porque los min ADC Guau, es que no aguantan nada Es que un ADC te pillan y ya te revientan el horto Es que de eso se trata el ADC De saberte mover Saber cuándo atacar y cuándo no Y tener cuidado con el tema de los flashes Los stunts y esas mierdas Y tener un support decente Pero bueno, decidieron maximizar a los ADCs Y yo creo que ahora los ADCs están un poco hostia puta Están desbalanceados De ahí que se jueguen otras líneas incluso Pero bueno, quitando eso Por aquí digo VayneVayne es un campeón Que sí que es verdad Que es de los ADCs Que peor las pasa en early game, ¿vale? Las pasa muy putas Y Vayne en early game sí que necesitas un support Que sea medianamente bueno contigo Que lo haga bien ¿Vale? Mientras te meta un poco de presión en línea O te escude o te cure o cosas por el estilo Bueno Pero lo que me gusta de Vayne Es que aunque tengas un support de mierda Y juegues bajo torres Siempre y cuando no te maten Intentas farmear todo lo que puedas Aunque farmes mal Da igual Intentas farmear todo lo que puedas Tú tranquilo Es early game Eres Vayne Tranquilo Juega el defensivo Intentas farmar todo lo que puedas Estabas comprando ítem poco a poco Y cuando ya tienes 2-3 ítem Revientas hortos Y luego ya eres una puta máquina a matar La putada que pasa con Vayne en los bajos es que la gente juega muy agresivo Muere una vez Y ya si de por sí Vayne en early game es una puta mierda Si muere entonces se hace más mierda Y si muere otra vez ya entonces Para intentar escalar En la media partida pues hace bastante complicado Así que esa es la puta de Vayne Opino al menos en el hilo abajo Vayne está muy rota Pero yo creo que eso es lo que pasa en el hilo abajo Sobre todo con Vayne Pero luego en mini game y let game Una DC que se hace invisible Por cada puta volte de ataque Que pega Que luego tira las volte de retas Cada 2,5 segundos o 3 Y cada vez que la hace Se hace invisible con el ulti Y es en plan Que cojones Está muy rota Y encima le hace cunter a los tanques Porque va dependiendo de la vida máxima del enemigo Y tal Así que Encima luego se pilla un ítem También que jode más a los tanques Y digamos que al final Te haces una puta máquina de matar La puta es la fase líneas El early game por así decirlo Pero si lo haces bien con Vayne Créeme Que si no ganas todas las partidas Es casi todas Luego vamos a hablar De un campeón Que sí que es verdad Que hace unos parches Unos cuantos parches Que no hablaba de Vayne Y es Jin Vale En el parche anterior Hablé de otra DC Que no voy a nombrar En este top Pero si hago una segunda parte Lo nombraré Pero en este Hablo Vamos a comentar a Jin Vale Es un campeón Que está bastante bien A mí Jin sinceramente Es de los ACs Que más me gustan De los más divertidos Yo me lo paso pipa Con Jin jugando Sí que es verdad Que en early game Tienes que farmear Porque ya sabéis Lo de los cuatro tiros Luego la recarga Es un poco complicado Agitear a veces Si estás acostumbrado A jugar con otro tipo de ACs Digamos que es un AC distinto A los demás No deja de ser un tirador Y tal Pero bueno Tienes que estar atento Al cuarto básico A la recarga Utilizar el tema de la Q Para agitear Incluso la W Si es que no tienes Ni la Q Y estás recargando a la par Y entonces tiras los W Para farmear De un Minions Etcétera Etcétera Luego el tema de W Está muy rota Porque eso de que Un ADC pueda stunear Y a tanta distancia Pasa una tontería Pero le stundura bastante Y es que hostias Eso no deja de estar OP Luego sí que es verdad Que no tiene movilidad Pero por eso se le pide La runa de pie veloce Por ejemplo Y se convierte en Jin Piernas locas Se convierte en un Jin Que corretea un huevo Que te empieza a dar básicos Vas a por él Vas a por él Y cuando te quieres dar cuenta Ya te ha quitado casi toda la vida Es parecida a Draven Por así decirlo Sí que es verdad Que más fácil que Draven Las cosas como son Pero está bastante roto En el meta actual Y mete unos críticos De la hostia Yo os aconsejo Jugar con Jin Si queréis cambiar de ADC Y queréis un ADC divertido ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora os voy a comentar A Asse Asse sinceramente En el meta actual Está muy muy rota ¿Vale? En fase de líneas Está bastante bien Por la W Tiene mucho rango Farmea bien No sufre Incluso puede Y se va a coger la Kame Que hago en su puta madre Otra vez Mira que odio esto Vale ya Se ha descongelado Perfecto Sigamos Asse Digamos que a la hora De farmear No la pasas putas ¿Vale? Para farmear en fase de líneas Pokea bastante bien Ralentiza mucho Tiene mucho CC Y cuando tienes la R Una buena R de Asse Y esquila asegurada Y lo bueno es que luego A la hora de hacer esos objetivos O de hacer daño Sin más Hacer daño Ya no puse a líneas Sin hacer daño a un campeón Te activas la Q Y empiezas En plan metralleta Y flipas Porque encima Entre que ralentiza un huevo Y los basicazos Esos gemetes Como coño En un momento de repente Te pilla Y te mata Está bien Sí Sinceramente yo la pongo en el top Porque está en el top En la S Aún así yo En comparativa con todos los ACs que hay A mi Asse me sigue sin convencer Y imagino que es porque me parece Una aburrida de cojones Me parece de los ACs más aburridos Del puto juego Si no es el más aburrido Es de los más aburridos Bajo mi opinión Me parece mucho más divertido Y me lo paso mucho mejor con Vayne Me lo paso mucho mejor con L real Incluso Pero es que a mi Asse me parece Un poco coñazo Pero no deja de estar roto Y por eso la comento Vale está muy rota Que llega un momento en el que Te mete básicos Simple básicos Con la cuel La metralleta esa Y es que flipa Dices que cojones Me estás contando Pero claro Sí Está con el Arquito de los huevos Pero en cuanto se activa la Q Le salen cuatro flechas De ese básico Y es como una metralleta Y al final Es que te revienta Así que Mantengamos Asse En los mejores cinco Que ahí está La S más Y bueno Vamos a comentar ahora El campeón que Os dije hace un momento Que era Draven Vale Es otro campeón Que está muy roto En el meta actual Es muy fácil Bueno Es muy fácil No todo lo contrario Que coño Se me ha ido la pinza Es muy difícil jugarlo Por eso lo he dejado Como el Lo he comentado Como último personaje Es un campeón Que está muy 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 roto Quita un huevo Pero tienes que saber Jugar con él Sí que es verdad Que con Draven Sí que tienes que jugar Con él Tienes que saber jugarlo Porque si no No haces una mierda Bueno No es que no hagas una mierda No es como Aphelios Porque Aphelios Es un AC que está muy roto Aunque esté en la D Porque está en lo más bajo De los AC Pero para mí Es de los más top Pero bueno Bajo mi opinión Pero qué pasa Que Aphelios Sí que tienes que saber usar Tienes que saber Cómo cambiar de armas Y tal Draven pasa lo mismo Vale Tiene mecánicas Tienes que saber Cómo recoger el hacha Cuando recogerlos Tienes que posicionarte bien Tienes que usar muy bien La adrenalina del W Cuando jugar agresivo Y cuando jugar defensivo Cuando entrar Dar trepas y conseguirte Cuando tal Dónde tirar la ulti Cómo tirarla Digamos que tienes que tener Muchas cosas en cuenta Cuando tiran una buena E Porque sí que es verdad Que como te piden a melee Estás jodido Pues eso mismo Tiene el tema de la E Para empujar Y seguir dando básico Luego tiene el tema de adrenalina Tienes que saber jugar con él Vale Así que pasa como con Fiora Vale En su momento Que os decía yo Fiora que está muy rota Incluso si manos Está muy rota Pero en comparación Con otros personajes Como Darius y tal Pues necesitas manos Pues a Draven le pasa lo mismo Está muy roto de ADC Pero necesitas manos Yo diría que le pasa Como a Vayne Vale Así que es verdad Que Vayne es más fácil Bajo mi opinión Bastante más fácil Que a Draven Opino Pero también necesitas Un poco de manos Pero a Draven Es un poco más excepcional Digamos que Si te quieres hacer Main Draven Hazte Main Draven Porque es el puto amo Es el puto amo Pero tienes que ser bueno Con ella Con él Vale Que diga Así que Hazte Main Draven Si es que te gusta mucho El campeón Si no te vas a hacer Main Draven Y no eres del todo bueno No ves que eres del todo bueno Déjalo y pillate otro campeón De las cuatro cosas que os acabo de decir Y deja a Draven Tienes que ser muy bueno con Draven Si no No le sacas provecho a Mecas O mejor otros campeones Eso sí Si sabes usar a Draven Pillate a Draven Si no usa Esos otros cuatro campeones Que os he dicho Vale Pero sobre todo es real Es real Ahora mismo está Que flipas Así que piensa real Y joder ahí A man salvar Tirar Qs desde la base Y matar de tres Qs a los enemigos Es la hostia Luego tiene poco cede encima Así que nada chicos Espero que os haya rentado la guía Vale Siento si soy un poco repetitivo Pero como os dije Yo voy a traer los cinco mejores campeones En cada línea En cada parche Si se repiten Pues no es cosa mía Vale Es cosa pues de Riot Games Que si no hay con los mismos putos Cinco mejores campeones Y no los cambia Así que es verdad Que aquí he metido a Jin Porque está la S más Pero hay otro campeón Que he quitado Que también está la S más Y comentaré en la segunda parte Porque está la primera Así que bueno Espero que os haya rentado el vídeo Ha sido todo un placer Tranquilos Porque os traeré otros cinco ADCs Para cambiar un poco Si ejercéis hasta los huevos De jugar con los mejores Que también están muy rotos Que a lo mejor no es S más Pero si son S Y que están rotos Que coño Así que nada chicos Un placer Se me ha cogado la cam Justo cuando me despido Mira la cara de drogata Que se me acaba de quedar Parece que me come fumar a un porro Me encanta Ay Dios No me jodas macho Esto se descongela Si yo hago así con la mano No, no No Ah, sí No Se ha vuelto a congelar Me cago en la puta Encima En pleno Despido Del gameplay De la guía Mira la izquierda Que se me quedan Paco gilipollas Tío Vale, mira Ahí Esa me mola Vale, no Ahora ya Fuera de coñas Muchas gracias Por el apoyo Siento que se me congele la cam Justo en el puto despido Se me ha tenido que congelar Ya sabéis que agradezco De corazón El tema de los likes Si no os ha gustado Dís like Pero bueno Se agradece de corazón Los likes Vale, es que me sigo riendo Por lo de las putas caras Que se me han quedado En la cam congelada Me cago en la puta Pero bueno Muchísimas gracias Por los comentarios Siento si soy un poco repetitivo Con los parches Pero como yo siempre os digo Siempre comento los mejores 5 Y luego ya por eso Ahora mismo estoy haciendo mucho Últimamente En cada parche Hago segundas partes Vale, para comentaros Otros a veces un poco diferentes A los habituales Así que nada chicos Todo un placer Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente